Era un nombre adecuado. Van Gogh estaba casi obsesionado con el color amarillo. Cuando se veía obligado a pedirle a Theo que le comprara pintura, el amarillo siempre era el primero de la lista. Para Van Gogh, el amarillo tenía un significado espiritual y simbólico, y empleaba el color con abandono en sus retratos, en los soleados paisajes y en los bodegones. Estos incluían una de las obras más famosas y de técnica más impresionante de toda su carrera, Los girasoles, de agosto de 1888. Vincent escribió a Theo diciéndole que estaba centrándose en el sol y la luz del sol. Suponemos que es por esto por lo que estaba obsesionado con el amarillo en todas sus gamas, como los que aparecen en Los girasoles en la National Gallery. Le encantaba un color tan vibrante. En Los girasoles, que es un ejemplo especial, en la serie de Los girasoles de la que el mejor exponente se encuentra en la National Gallery de Londres, fue en contra de todos los criterios de pintura tradicional. Es todo amarillo, y aún así tenemos algo realmente tridimensional, o al menos la ilusión creada de tres dimensiones. Aquí no hay perspectiva. No hay trucos de profundidad en el sentido tradicional. Es el uso del color y las variaciones del tono de un color, que es una especie de naranja, además de una calidad linear. Y volvemos de nuevo a este dibujo. No teme utilizar un color oscuro, una indicación de una línea oscura para rodear o separar, y eso da profundidad. Recuerdo que durante mucho tiempo pensé que no se parecían a unos girasoles en absoluto, y luego me di cuenta de que son las flores en la etapa en la que se han quedado sin pétalos, mostrando todas las semillas del girasol. La textura de esas semillas es muy distinta de la textura de la maceta, que casi se puede tocar, que está coloreada con una superficie agradable y brillante, contra una superficie mate y luego contra la pared. Van Gogh creó una serie de estudios de girasoles, y esta versión puede contemplarse actualmente en la National Gallery de Londres, pero originalmente estuvo colgada en la pared del pintor. La creó para decorar un estudio comunal de la Casa Amarilla. Esto era la denominada colonia de artistas que Vincent quería establecer, el Estudio del Sur. Y su primer compañero de colonia fue Paul Gauguin. En esa época, Gauguin estaba trabajando en la costa de Bretaña, y al principio se resistió a reunirse con su gran amigo en el sur. Pero cuando el generoso Theo accedió a pagarle una pensión además de la de su hermano, el compañero de profesión de Vincent accedió a viajar a Agle. Van Gogh estaba exultante. Vincent quería juntar a unos cuantos artistas para que cooperaran, como los primeros cristianos, según él. Quería que cualquiera acudiera a Provenza. Gauguin fue el único interesado. Ambos tenían mucho en común. Admiraban de antemano la obra del otro. Y él pensó que podría aprender de Gauguin. Colocó a Gauguin en la posición del maestro o el profesor, lo que sorprendió bastante a Gauguin, que pensaba que Van Gogh era un artista de mucha fuerza, si bien no era un buen pintor. Van Gogh comenzó a modificar la forma física y el color de sus temas para comunicar ideas. Con este lienzo, frente al café nocturno, la intención del artista era comunicar una sensación de corrupción y la vida de los bajos fondos. En sus propias palabras, expresar las terribles pasiones de la humanidad mediante el rojo y el verde. El café nocturno también puede considerarse como parte del deseo del artista por capturar la naturaleza sublime de la noche misma. Poco después, Vincent creó su primer gran lienzo de exteriores nocturnos, el terraza del café. Según la leyenda, Van Gogh solucionó el problema de iluminación de la pintura nocturna llevando un sombrero coronado por velas. En septiembre de 1888 creó Noche Estrellada, una imagen cuyo significado espiritual sigue calando hoy en día. Este azul intenso, mucho más intenso que la realidad, por tanto no es real en el sentido tradicional. Salpicado con estos puntos extremadamente brillantes de amarillo blanquecino y esas espirales de color, no es estático. Es un todo en movimiento y uno siente que es la reacción de Vincent ante la noche que está en constante movimiento. Este lienzo de septiembre de 1888 no sería el último de Van Gogh en representar una noche estrellada. Pero para cuando regresó a esta temática en junio de 1889, la obra resultante fue sorprendentemente diferente, reflejando los traumáticos acontecimientos de los meses transcurridos. Por desgracia, el invierno de 1888-89 marcó el principio del fin para Vincent Van Gogh, una época que le traería locura, persecución y un legendario acto de automutilación. Y en otoño de 1888 todo parecía ir bien, a pesar de la constante incapacidad de Van Gogh de vender un cuadro. Estaba ansioso por la llegada de Gauguin y la paz mental del artista se refleja en este cuadro de su habitación. En la habitación de Vincent el artista dijo que quería comunicar una sensación de calma total, de descanso del cerebro o de la imaginación. Pero todo salió terriblemente mal. Gauguin llegó finalmente a Aglais en octubre de 1888 y se instaló rápidamente en la Casa Amarilla. Los dos comenzaron a trabajar juntos mientras llegaba el invierno. Durante un tiempo, el sueño de Vincent de un arte comunal exitoso parecía a punto de hacerse realidad. Su campesino sembrando tenía claras influencias del extraordinario La visión tras el hermano, de Gauguin, un cuadro que se había llevado consigo al sur. Pero las diferencias de personalidad fueron decisivas. En diciembre de 1888 se mascaba la tragedia. Los dos hombres discutieron y llegaron a la conclusión de que Gauguin tenía que marcharse. El gran plan de Vincent estaba fracasando y eso quizá fue suficiente para hacerle perder la razón. Justo antes de Navidad, Van Gogh amenazó a Gauguin con una cuchilla. Gauguin escapó, dejando a la deriva a su colega. Aquella noche, Vincent Van Gogh se cortó un trozo de la oreja izquierda. Lo que ocurrió exactamente no se sabe con certeza. Hay una serie de teorías. Una de ellas, supongo que hay dos principales, es que sus relaciones sexuales eran un tanto confusas y a raíz de una de ellas se cortó la oreja y se la mandó a una prostituta. La que yo considero más lógica es que fuera el resultado de una discusión con Gauguin y el fracaso de su plan de colonia, de nuevo enfatizado por el hecho y subrayado dramáticamente por la creación de su autorretrato con la oreja vendada. El incidente de la oreja cortada fue un desastre para Van Gogh. No tanto por la mutilación en sí, como por el hecho de que marcó el fin de su relación con Gauguin y el final de sus esperanzas de crear una colonia de artistas. Sufría un trastorno mental y sufrió alucinaciones durante una breve estancia en el hospital. Sus médicos lo achacaban al exceso de trabajo, pero Vincent hizo caso omiso. En cuestión de días volvió a su casa creando dos emotivas naturalezas muertas. Una que mostraba su silla y una pipa y la otra que representaba la silla de su colega Gauguin. Aunque Vincent seguía esperando el regreso de Gauguin, la idea de la colonia de artistas había fracasado y él lo sabía. A principios de 1889, un desconocido artista holandés se hallaba solo en el sur de Francia. No llegó a hacer amigos en Agle. El cartero, Joseph Goulin, era una de las pocas personas que conocía. Pero en la primavera de 1889, el amigo al que retrató fue trasladado a otra ciudad. La vida de Vincent se venía abajo. Aunque siguió trabajando, las alucinaciones persistían. También sufrió la persecución de sus vecinos, 80 de los cuales firmaron una petición que exigía el encierro del loco con el que convivían. Vincent tenía un desorden mental, un hecho que aceptó. En mayo de 1889, salió de Arlet para ingresar en el sanatorio de Saint-Rémy. Hay varias teorías sobre la salud mental de Vincent en esa época porque sufría paranoia. Pero la esquizofrenia puede haber sido otro elemento. El médico que le trató en ese momento pensó que no estaría comiendo correctamente y eso era probable. Quizá también hubiera consumido alguna sustancia venenosa de su pintura, sobre todo el blanco. Es probable, y es la teoría más popular, que sufriera algún tipo de epilepsia. Hay un tipo de epilepsia que consiste en periodos de perfecta normalidad con otros de gran depresión, paranoia y violencia, seguidos de periodos de letargo y de nuevo vuelta a la normalidad. Quizá nunca lleguemos a conocer la naturaleza exacta de la enfermedad de Van Gogh. Pero él pensaba que mientras fuera capaz de trabajar seguiría acuerdo. Así que insistió en seguir pintando durante su reclusión en Saint-Rémy. Las alucinaciones y los ataques continuaban persiguiéndole. Pero en sus momentos de lucidez, encontró la voluntad para crear la fabulosa cantidad de 200 cuadros en sólo 12 meses. Su tendencia